¿Qué es la gestión de los municipios de Tránsito? La verdad es un gusto y un orgullo para nosotros, para nuestra gestión, para el municipio. Hemos hecho una entrega importante de uniformes para todo el personal del área de tránsito, pero no solamente uniformes, también elementos de trabajo, herramientas, que le permiten estar mejor equipados y en mejores condiciones de desarrollar su tarea. Como lo dijimos desde un primer momento, es uno de nuestros objetivos de trabajo dotar a los empleados municipales y a las áreas del municipio de las herramientas, de los materiales, de la indumentaria y también de la capacitación necesaria para llevar adelante una tarea correctamente. Municipalidad. La Rioja. Argentina. Con voz, para vos.